Discúlpeme mi amigo Pero desde hace rato Allá desde mi mesa Lo he visto llorando Y cuando un hombre llora No habría que ser de veras Los hombres nunca lloran Los hombres nunca lloran Cuando no sea por ellas Si usted me lo permite Quisiera acompañarlo En esta misma mesa Me vieron llorando Para una hermosa nama Que hoy vive en mis recuerdos Me secha de memoria Me secha de memoria Lo que está usted sintiendo Y las lágrimas Y un hombre son lágrimas Pues cuando un hombre llora Se le refleja el alma Las lágrimas de un hombre Son lágrimas de oro Y cuando un hombre llora Refleja en su nobleza Que su mayor Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás Conmigo Que te olvidás Echa de mí Que ya no somos Ni amigos Engaña a todos ¿Qué más da? Me importan poco Tus mentiras Cuando yo quiera Hazme volver Cuando yo quiera Hazme volver Que aunque tú digas Lo que digas Cuando yo quiera Hazme volver Si no es tan que yo decida Cuando yo quiera Hazme volver Dilele a Dios Que te lo diga Pues aunque trates De olvidar Nunca podrás Porigüe Tu vida La tengo toda En mi poder Y si no has suelto Es porigüe Yo no he querido Todavía No vengo a pedirte amores Ya no quiero Ya no quiero tu cariño Si una vez Si amé la vida No lo vuelvas A decir Me contaron Me contaron Más que a mí Más que a mí Más que a mí Buscará No es el capricho Que he venido A verte un día Para hacerte yo En la vida Como tú me hiciste a mí Ya no es el capricho Ya no es el capricho Nos arrastra Nos arrastra Y nos humillá Que bonita es la venganza Cuando Dios Nos la consere Yo sabía Que la revancha Que tenías que hacer A ver Ay, tené Con mi necesidad Lo que tanto te adoraba Pa' que veas Cuál es el precio De las leyes De querer ¿Y cuánto puede valer? Ya lo ves Como el destino Todo cobra Y nada Olvira Ya lo ves Como un cariño Nos arrastra Y nos humillá Que bonita es la venganza Cuando Dios Nos la consere No sabía Que la revancha Que tenías que hacer De querer Ay, tené Con mi necesidad Lo que tanto te adoraba Pa' que veas Cuál es el precio De las leyes De las leyes Que tenías que hacer Querer 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 Gracias por ver el video.